Ja, 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 John Isaac, Ozuna, y Guadalajara. Pa' todas las gatas que pidieron acción. Un perreo sato, con sustancia. Le fascina el peligro que la ponga en tensión. Que la lleven pa' lo oscuro y que le den presión. Presión, 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 presión. Presión, 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 presión. Se volvió lo que tuve que darle. Presión, dime si te tira la mansión. Centrarte como Harden en penetración. Soy la ecuación, definición, excitación. La situación, tu perdición. Soy tentación, la confusión de tu intuición. Ven, pate encima y ponte y me sata. Si quieres adictar perreo. Estos ojitos chiquititos te delatan. Se ganan bucas de bellaqueo. Si tocar tu cuerpo paramos una adicción. Hacerlo lento, prevenir tus movimientos. Usa besitos, deja que fluya la pasión. Pa' darse duro cuando me pidas presión. Presión, 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 presión. Presión, 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 presión. Se volvió lo que tuve que darle. Presión, 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 presión. Mucho bellaque. Diversión, presión, presión, presión. Hay que meter depresión de gofa, de luz, sombrero y un bastón. Gatitas con antifase en busca de diversión. Andamos a rienda suelta, pongan atención. Que ya que es mucho perreo. Darte sin compasión es que me gusta como eso se ve. De noche me llama pa' que yo le dé. No lo niegue que sé que tú te atreves. Quiero con las dos a la vez tu problematic bebé. Hoy si te llevo, soy el que a las nubes las elevo. Se pasa chinchorreando en la barra de Puerto Nuevo y yo. Prendiendo Philly con un flow de rasta. Tu novio hace un gesto y lo metemos dentro de una canasta. Déjame saber pa' pasar el rato y me pongo bien sato. Guayoteo de inmediato de eso, de lo que le gusta a la baby. Y sin firmar un contrato me convertí en el eslabón más grueso. Pato las gatas que pudieron acción. Un perreo sato con sustancia. Le fascina un peligro que la ponga en tensión. Que la lleven pa' lo oscuro y que le den presión. Tienes que parar de poner presión con ese sistema nana. ¿Cómo sabe que esta buena me ronca sin pena? Todas sus amigas la envidian porque ya suena que lo más duro es la piscina. Y si se prenden fuego, queman. Yo sé lo que a ella le gusta, tiene como unos truquitos. Pa' ganarle como es, tiene que pasar requisito. Le gusta que yo le rompa de poquito en poquito. Le mandamos 60 al novio por boqui flojito. Me llama, quiere que la busque, que conmigo se entretiene. El hairbook y yo de maleante y ella conmigo se viene, girl. Trompe cada vez que sale y sabe todo lo que le conviene. Gata que tiene lo de ella y el látigo saca los de cien negocios. Presión, presión, presión. Cuando se mete el pensismo y comienza la acción. Presión, presión, presión. Si mi amiga tío es su gato, quiere que le aplique el maltrato. Presión, presión, presión. Juanca, presión. El problemate. Juanca, presión, presión. Presión, presión, presión. John Aiza, presión, presión. Ozuna, el besito, musclar. Presión, presión, presión. No me dicen, no me dicen. Sebas, máximo nivel. Leonaza, artistia, seis, guerra, yo mo pauta. Oye, baby, tú sabes que a nosotros nos gusta el cese salvaje. No queremos arreglar con nadie. Oíte, loco, oíte. We're up.